¡Suscríbete al canal! La posible contratación de Alberto Pujols ¡Wow! Y hablando de Salón de la Fama Acabamos de hablar de Juan Marichal Nuestro primer Salón de la Fama Y Pujols Tiene que ser el Salón de la Fama Con mayor porcentaje cuando ingrese Entre los dominicanos por lo menos Y cuidado Y creo que sí entre los latinos Porque si Adrian Beltré Es el latino con más Con mayor porcentaje Entre los jugadores de ofensiva Porque Mariano es latino Y sacó un 100% Pero entre los jugadores de ofensiva Adrian Beltré Tiene el promedio El porcentaje más alto Entonces Pujols Cuando vaya al Salón de la Fama Tiene sí o sí que superar Por todos los lados Donde usted lo vea Tiene que superar ese Ese porcentaje de De 95.7 Creo que fue De Del dominicano Adrian Beltré Pero entonces Muchachos Desde el punto de vista Y es lo que Yo quiero discutir aquí Con ustedes Analizarlo Desde la doble vía Como la calle Desde el punto de vista Del equipo Y lo que necesita En la situación Que esté el escogido Y desde el punto de vista De la figura De Albert Pujols ¿Cómo ustedes ven La La posibilidad De él ser dirigente Si lo ven de manera positiva En ambos aspectos Si lo ven de manera negativa O si ven que Hay uno que le conviene El otro que no Mira yo no puedo Decirte que lo veo De manera negativa Porque Al final yo no conozco La capacidad Dirigencial Que vaya a tener Alberto Pujols Y creo que La única forma de saberlo Es si se le da la oportunidad Una vez Él esté en el puesto Sí Ver El proceso El día a día De Alberto Pujols En En un camerino Ahora Lo que sí te puedo decir Es que Para mí es una sorpresa Me sorprende incluso Que Pujols Esté abierto Al puesto De Dirigente Y me sorprende también El hecho de que El conjunto De los leones Del escogido Haya pensado En Alberto Pujols Que ciertamente Es una gloria Del país El mejor bateador De todos los tiempos Que ha tenido La República Dominicana Sin embargo Es alguien que no tiene Experiencia Y es alguien que Tampoco había mostrado Interés En irse por Por ese aspecto Del juego Y que no sé Si Ha dedicado Tiempo a prepararse En ese sentido Con el tema De las analíticas De toda De toda esa Información Que se recopila Aunque obviamente Como jugadores Esas analíticas Se utilizaban Con él Muchas se le explicaban Y obviamente Que algo Él tiene que saber Con relación Con relación a ello Pero de que Me sorprende Me sorprende Porque al menos Un servidor Vislumbraba A don Alberto Pujols Disfrutando ya Su vida Retirado Andando con su esposa Jugando golf Visitando Europa Visitando Asia Visitando todos los lugares Del mundo Y disfrutando La gran cantidad De dinero Que él ha generado Y que sigue generando Con cada una De las inversiones Que ha hecho Y sigue haciendo En su vida ¿Verdad? Don Alberto Pujols Jordan ¿Cómo hacer una llamada De Nicole En el séptimo episodio Que Pujols No llega a la casa? Ahí está complicado Bueno Si es una mujer Una mujer ¿Cómo te digo? Consciente A menos que se escogidiste No lo va a llamar Porque se supone Que ella sabe Y sabrá Que su esposo Es el dirigente La ha escogido Y solamente Tiene que poner el juego Y si está en el séptimo Está en el séptimo Tú no puedes comenzar A llamar a tu esposo Sabiendo Que está dirigiendo Y mira hermano Después usted dijo Que una vida De golf De Bruselas De París Que no se vaya a traer Ni en el juego No te voy a decir algo O sea Hay un punto Donde hasta tú te cansas De estar con una persona 24-7 Señores Lo más bonito Que hay en un matrimonio Es Que luego de El transcurso del día Ambos llegan a la casa Y comienzan a contarse Cómo le fue a cada uno Cada quien por su lado Que le alegró el día Que lo hizo sonreír Si hubo algo Que Que haya causado un problema Algo que lo haya molestado Eso es lo más bonito Cuando llegan los dos A las 7 de la noche A las 6 de la tarde Al hogar Pueden compartir la noche Pueden comenzar a contarse Todas esas cosas Me escribe por aquí El taxista Ahora si usted vive Las 24 horas del día Con esa persona Esa persona va a saber todo Y Me escribe por aquí El taxista Que es un especialista En situaciones amorosas Ajá Que cuántos años Usted tiene casado Dice El taxista He leído muchos libros He leído muchos libros Ok He leído muchos libros Analizamos el cambio De nuevo Porque De Jordaniell No pero espérese Eso se lo inventó usted No Mírenlo ahí Mírenlo ahí El taxista Mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo ahí No porque fue nota de voz Reproduca la nota de voz Entonces Al aire ¿No? Adelante Jordaniellabren ¿Sabes qué? A mí me sorprende Saludos a Fidel Santana Que ya se reconcilió Se reconcilió el hombre A mí me sorprende Que le pone ese regalo A mí me sorprende Que Pujols Haya Aceptado El tema de Dirigir A la organización De la escogida No porque sea algo malo Sino por un tema De que yo lo vea más Como un hombre de oficinas Sí Un tipo asesor Del gerente Asistente Asistente del gerente Embajador En cuanto a Sus funciones Dentro de una franquicia Pero dentro del campo Yo nunca lo vi Lo bilumbré O sea Como alguien que podría Bajar al terreno Y ser dirigente De un equipo No de los leones del escogido De algún otro equipo Igual Porque es que Él nunca mostró Como ese interés Esos dotes Ser capaz De De dirigir A algún equipo Yo lo veía más Con el tema Del rango de oficinas Así como uno ve Jugadores como Alex Que son asesores Fuera de otra cosa Yo ni en eso Lo veía Bueno yo Yo sí No no claro Pero yo entiendo Lo que tú dices Con el tema De pasar tiempo familiar Y todo lo que tú quieras Pero si había un cargo Que yo lo veía Yo no lo veía en Bicboy Sería ese Yo lo he notado Como muy aéreo Como muy cobarde Como Como muy No 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 ¿Por qué? Yo le voy a dar Mi opinión Sobre el caso Para mí Respeto La gloria Que es Alberto Pujols Eso no se le puede quitar No pero cuidado Si usted al aire dice Lo que dijo fuera del aire Que es un invento Del escogido Claro que sí ¿Qué? Es un invento Del escogido Porque primero Miren En la situación Que está el escogido El equipo que más años Tiene sin ganar Sin levantar un título Necesita Cero improvisación Necesita irse Por lo seguro ¿Cuál es la experiencia De Pujols? Cero Porque Pujols No ha dirigido Ni un juego de dominos Eso es lo primero Que sea un gran jugador Perfecto Retirado Con la mejor carrera Para un latino Eso no se le quita Ahora Dirigir y jugar Son dos cosas diferentes Eso es lo primero Lo segundo Inclusive Ni para la imagen De Pujols Le conviene a él Porque es que está mal Por ambos lados Y yo lo que creo Que Pujols Tuvo Una especie de Si finalmente Acepta el puesto Es por una especie De agradecimiento Con los leones Porque le permitieron Hicieron las gestiones Y le permitieron Retirarse Jugando Pelota dominicana Dándole la oportunidad De jugar pelota dominicana Pero Imagínense ustedes En Noviembre Mediados de noviembre El escogido Teniendo que Presionar el botón Del pánico Con que Cara O quien Tiene El estatus De decirle a Pujols Que está despedido Entonces Si el escogido En un momento En cualquier fecha De noviembre Va capa caída Tiene las manos atadas Para hacer un movimiento Porque Yo no sé Si aquí hay Es imposible Despedir a Pujols Es que aquí no hay Pero Pujols bateando cero bicicletas No había potestad Para sentarlo Para decirle Mire Lo bajaron Descans No importa Pero no lo sentaron Y era para sentar Que estaba Pujols Cuidado Entonces Definió el último juego Que jugó Con un rolincito tercera Espérense ¿No lo definió? No, no Claro, claro que sí Lo definió Claro que sí Pero vuelvo y te digo Daniel Imagínate Y el escogido Porque por ejemplo Si lo nombraba el Liceo Y se fue campeón El año pasado Y tiene dos campeonatos Tú dices Bueno Ellos pueden darse el lujo De inventar Pero el escogido El equipo que menos Que más tiempo tiene Sin ganar un campeonato Y que Pujols Sin experiencia Bueno Sin ir a una final Ni siquiera Y Pujols Sin experiencia Tomando en cuenta La complejidad Que hay ahora Porque La data Te da poder Pero al mismo tiempo Te complica La situación Primero de absorber Esa información De cómo interpretarla Para después Utilizarla en el juego Entonces Todo eso Primero a Pujols No le conviene Y segundo Al escogido Tampoco le conviene O sea Es por ningún lado Que conviene Que Alberto Pujols Sea el dirigente Del escogido Porque Ustedes se imaginan En una posición Un tipo Con una conducta Intachable Con Usted tener que estar En el estadio Escuchando Insultos Improperios De los fanáticos Rojos Rojos al escogido Abarrotando Los programas De radio Diciendo Que hay que Votar a Pujols O sea Yo no estoy Preparado para eso Yadier Molina Está dirigiendo En Puerto Rico Y se expuso A todo eso Yadier Molina No es Aunque si es En materia De liderazgo De lo que sea Un tipo Que hasta Holofen Es Para mí Pero no está La dimensión De Alberto Pujols Para los dominicanos Espérate 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 Es que Yadier Molina Es En su generación Lo que es Alberto Pujols Para nosotros No, no, no Yo estoy hablando De la historia Ok, pero tú crees Que No hay nada Por encima de Pujols En República Dominicana Que en los últimos 25 años Puerto Rico Tenga un jugador Tan respetado Como Yadier Molina No, no, no Pero no hay nada Por encima de Pujols En República Dominicana De ahora Ni del pasado Yadier tiene A Roberto Clemente Yadier tiene A Iván Rodríguez Yadier tiene Unos cuantos Pero Pujols Por encima de él No hay nada En República Dominicana Y cuidado Si en Latinoamérica Entonces Eso es a lo que yo Le tengo miedo A que esa contratación Exponga A Pujols Y yo viéndolo Desde el punto de vista Del equipo Amarre las manos Al escogido Para que tenga que hundir El barco con Pujols Si se está hundiendo Y hay que hacer un movimiento De dirigente Y no se pueda Porque Como tú vas a despedir A Alberto Pujols De un puesto dirigencial Aquí Complicado Quien tiene La potestad Para decirle A Pujols Usted no va más Con los leones Tenga Pase buena No Está complicado No está complicado Entonces El escogido Debió de dar Un tiro seguro Irse por los seguros Dirigente Porque otra cosa Pujols Conoce la liga dominicana Dígame Jugó Lidón Pero jugó Lidón 10 juegos No, no Pujols No sabe Cómo se marcó Las intríngulis No, no Espérate Jugó más Jugó como 24 juegos Ok 24 juegos Pujols El año que viene Va a ver Cerca del 50% De los jugadores Que él No vio Cuando jugó Una pregunta ¿Usted se cree En capacidad De dirigir Un equipo? Yo Sí ¿De la liga dominicana? Sí Sí ¿Usted no tiene experiencia? No tengo experiencia Yo creo que hay mucha gente Que no tiene experiencia Que tiene capacidad De dirigir un equipo Ah, sí Pero yo Yo sigo Lidón Veo Lidón Pero usted no sabe Si Pujols lo hace ¿Usted no cree que Pujols Siguió el torneo pasado Y veía los jugos Dele escogido? Puede ser que sí Pero primero No a tiempo completo Y segundo Eh Jugó 16 juegos Que yo Crea o entienda Que tengo la capacidad No quiere decir Que merezca Serlo Que merezca ser dirigente Pujols no merece serlo No es que no No es que no merece Ser dirigente Que no es la mejor Mejor opción Ok Hay opciones Por encima de Alberto Pujols Ahora ojalá Si el escogido hubiera ganado El campeonato Si se pudieran tomar La libertad De darle puerto a Pujols Yo entiendo que sí Porque ahí No hay un riesgo De que Tú sometas una fanaticada A una década Sin un campeonato Y empiece otra vez Ese mote De los plumuses Del escogido Que empiece otra vez El conteo Ya el mote está Bueno se lo puso Son ocho años Sin llegar a final Ocho años sin llegar a final Exactamente La última vez fue 15-16 15-16 O sea que van a tener Nueve años Póngale ocho Espere que inicie El siguiente torneo Y que lo descalifiquen De nuevo En round robin Ah bueno Porque van para round robin El año que viene Van para round robin Estoy seguro Con pujol o sin pujol Van para round robin Con pujol o sin pujol Ah bueno Hagan la pausa Entonces Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video